Ese rapper pussy no me vio a la cara Tengo más de eso, mami, ¿quién me para? Sé bien lo que digo, nena, tú me avalan No rimo mentiras, putas que me hablan A la mierda negro, con su mierda es juego No vine a competir, vine a hacer dinero Quiero sacar de mil del puto cajero Me brilla tanto el cuello que parece nuevo Me tienen en el blanco y no me van a dar Me río en su cara, no les da pa' na' Ese rapper pussy se puso a llorar Se puso de rodillas y empezó a chupar No voy a morir a si no digo mentiras Mami, no me dejes aunque te lo pida El malo no soy yo, la mala es mi vida Ya no busco amor, busco la salida Ese rapper pussy no me vio a la cara Tengo más de eso, mami, ¿quién me para? Sé bien lo que digo, nena, tú me avalan No rimo mentiras, putas que me hablan Liltai Bitch Gracias por ver el video.